Un domo de teatro digital es la nueva tecnología didáctica para enseñar que ha instaurado esta semana el Colegio Liceo Cristiano Vida Nueva. Ha estado en diferentes partes del país, ha estado en La Guajira, en Cali, en Medellín, en diferentes instituciones. En este caso, en el día de hoy estamos acá en Soacha, en el colegio, brindando unos contenidos inmersivos de aprendizaje hacia los estudiantes. El ingeniero dijo que este método se puede utilizar para desarrollar cualquier tema. Diferentes tipos de temas, tanto empresariales, documentales, culturales, educativos, e igual se pueden desarrollar de acuerdo a la necesidad que se requiere. Este teatro portátil ha viajado por diferentes ciudades del país y es la primera vez que está en un colegio y en Soacha. Es algo que ellos no conocen, pocos manejan y no han tenido la oportunidad de ver. Existen otros muy parecidos. Este es un sistema de teatro digital totalmente portable de 60 personas, de capacidad de 60 personas. Entonces, pocos lo han manejado y pocos lo conocen y salen muy contentos los niños. El ingeniero explicó que hace este teatro digital un equipo de última tecnología. Un sonido con tecnología de punta, un sonido de proyección de Full HD totalmente alta, un sonido envolvente de 7.1 y nada, o sea, todo lo que tiene es desarrollo de última tecnología, no es nada cotidiano ni normal que conoce. Los estudiantes expresaron su alegría frente a la visita a este domo de teatro digital. Se hicieron muchas cosas del documento de Titani, veíamos como en 3D, como si estuviéramos ahí, estábamos muy cómodos con las sillas, el señor los dio las extensiones, estaba oscuro, se veía muy chévere porque a la vez como si uno estuviera allá, lo que pasó con el barco. Todos mis compañeros estaban felices, desde aquí cuando estábamos, ya estábamos como ya a meternos, ya a meternos. El muchacho los dio buenas las indicaciones, nos dijeron que sí, los espujamos, los caímos ahí. La pantalla era muy chévere.